Que aquí estamos deprestados, que hoy quiero estar rompados Luego nace y luego muere, y ese efecto se ha acabado Depende, depende, de que depende De según como se mire todos dependes Depende, de que depende De según como se mire todos dependes Que bonito será hoy, más que nunca en primavera Que mañana sale el sol, porque estamos en agosto Depende Depende, de que depende De según como se mire todos dependes De según como se mire todos dependes Depende Depende, depende, de que depende De según como se mire todos dependes Depende 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 De que depende De según como se mire todos dependes Depende 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 Depende